Bueno pues bienvenidos al canal, estamos en un vídeo del juego de Supercross en este caso la tercera entrega de esta saga el Supercross Monster Energy Campeonato Americano de Supercross y vamos a hacer la carrera siguiente, ya he hecho un par de ellas, las hice en directo en Twitch así que vamos a correr aquí tengo puesto lo que sería el evento completo desde la clasificación en el que hay que clasificar entre los nueve primeros para saltar a lo que sería la primera de las mangas eliminatorias así que vamos a ver, vamos en el circuito de Detroit bueno he estado corriendo en el multijugador también pero con motos de cuatro y medio y la verdad uff es que se nota bastante la potencia, con estas motos light entre comillas pues parece que en algunos momentos le cuesta llegar a empalmar los diferentes saltos pero bueno es por lejos, el juego eh y Gracias por ver el video. Bueno, de momento estoy en el puesto número 11 en cuanto a tiempo. Vamos a ver si lo pudo mejorar. Vamos allá. Esta vez tengo que estar en el top 10. Primero. Medio segundo de diferencia con Justin Cooper. Así que me clasifico directamente para la primera de las mangas eliminatorias. Me he dado 10 vueltas. Vale, pasamos a el main event 1 que sería la manga 1. Y tengo que elegir la posición de salida. Normalmente el que consigue el mejor tiempo pues siempre elige lo que sería la celda más cercana a la primera curva. Así que vamos a ver. Me han hecho buena salida. ¡Vamos! ¿Cómo me ha llevado el full shot? Vamos a empezar con calma. Por eso que le saco bastante ventaja de momento. Me he tirado un poquito. ¡Hala, pasandome de una para otra! Uff, vaya golpe A la por hacer el tonto No vas pidiendo ese rebote de la calle interior Cierdo muchísima velocidad No llego ni a empalmar el triple No llego ni a empalmar el triple este es el rebote ostia bueno bien pensé que me mataba contra las balas de faja no no Joder, vaya como me está volando este circuito, ¿eh? Es una pasada Claro que no me lo saco ahí al segundo Esta vez lo llevo ¡Oh, vaya golpe! Bueno, cuando tienes un error de ese tipo, lo mejor es frenar de golpe. Y intentar recuperar el ritmo de los actos. No, 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 no. ¡Hostia! No sabía que estaba en la última vuelta, vaya manera de entrar en... ¡56, 6! ¡Hostia! Le saco demasiada ventaja. Vale. Pues vamos a continuar. Venga. Vamos a ver qué traseros ahora. Esta vez he salido más o menos como ellos. Hostia, no sé por qué han frenado de golpe. Bueno, son cinco minutos. Bueno, son cinco minutos. Vamos a poner otra cámara, a ver qué tal. Buah, esta se maneja bastante mal, ¿eh? Pero es más realista, eso sí. Pero es muy difícil de manejar, porque... La cámara no se debería de inclinar como se inclina la moto, porque al final la cámara la llevas en la cabeza, o en el casco. Es como la más esta. ¡Vamos! Es un poco difícil de manejar esta cámara, ¿eh? No debería de inclinarse, ¿vale? ¡Joder! A ver Vamos a ponernos la nuestra Ya cabrones Vamos a poner el que va el primero Ah, no, voy el tercero No, ya lo estaba viendo desde el aire y me la iba a pegar ¡Hostia! Bueno, queda minuto y medio A ver si lo puedo pillar Estoy entrando demasiado deprisa ahí No lo metes para afuera, mamón ¡Oh, por darle para atrás, coño! Estoy teniendo ahora bastantes errores, ¿eh? Hostia, cuidado que solo se clasifica a los nueve primeros, ¿eh? Voy a hacerle a este un block pass ahí agresivo Porque solo quedaban 18 segundos Venga, tercero Ahora valeadas rättapasar a su federalidad while Afghan no intensively ¡Más oligas, señor! ¡Más oligas! ¡Más oligas! No lo No lo Última vuelta. ¡Hostia! No me tengo que caer ahora, porque como me caigo otra vez, me acuerdo que me complica, ¿eh? Bueno, pues nos hemos clasificado para el main event o la ronda final. He hecho 57-2, la mejor vuelta, pero... O sea, 56-2, perdón. Pero... La cosa ha estado jodida porque me la he pegado varias veces, o sea... En la primera manga quedé primero, en la segunda, cuarto... Pues esto debe de ser nuevo, yo juraría que no... Que no era así el año pasado. Hablo del campeonato real. Vale, pues vamos a ver la puntuación... Y ahora que toca... Main event 3. Campeonato oficial, vale. Vamos allá. ¡Ah! Con una salida bastante mala esta vez. Estar metido aquí en el ajo con todos estos es peligroso. Intentar hacerse... Cueco lo más pronto posible. Aunque bueno, después de la salida un poco mala, ya estamos aquí. En los puestos de cabeza. ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Agora! 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 No! estaba viendo que me iba para donde antes no empujeis cabrones voy a tener que ser más agresivo con ellos intento ser siempre limpio voy a tener que ser más agresivo porque son unos capullos vamos que no llego otra vez que no llego, otra vez que se me complican los altos hasta la cosa que arde voy a tener que ser más agresivo voy a tener que ser más agresivo y vamos a tener que ser más agresivo no te tengo no te tengo no te tengo ahora sí a ver porque la puedo liar eh última vuelta ah 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 ya que lo tengo chupado ahí está, primero bueno pues es la primera vez que gano porque los dos primeros eventos quedé yo creo que segundo y quinto, una cosa así primero, cuarto primero, o sea que al final me pongo líder del mundial, el campeonato del mundo de supercross en este caso un punto por encima de Lorenzo Locurcio, que no sé ni quién es Thomas Covington sí que me suena Austin Forner también Martin Davalos por supuesto que es un veterano Justin Cooper también, bueno aquí hay un montón de pilotos, al final son todos pilotos reales Alex Martin también me suena y entiendo creo que todos los que están por aquí abajo pues ya serán pues más jovencitos mira, si tenemos a Joan Cross aquí tenemos un montón de americanos alguna chica también Jessica Kachiragi italiana Holly Lee también inglesa claro, todos estos son los que luchan desde el principio en las clasificatorias van quedando eliminados pero bueno, lo que importa es que nos ponemos líderes y a ver que vendría ahora pues el podio bueno pues espero que os haya entretenido este vídeo es un poco largo ya que es el evento completo pero bueno así queda una muestra de lo que sería este juego que tanto me gusta tanto la saga del MXGP como la del campeonato ama de Supercross en este caso el Monster Energy Supercross 3 bueno pues os mando un fuerte saludo y que lo paséis lo mejor posible un abrazo a todos